34 años, clase 88, una fiera, una fiera, fundamental para entender este seleccionado argentino. Somos 26 soldados que estamos preparados y somos guerreros para cualquier tipo de circunstancia y hoy está la vista que vimos hasta lo último. La mentalidad nuestra es tratar de estar fuerte como grupo y la verdad que es mérito de todo el grupo, cuerpo técnico, todos los trabajadores y seguimos avanzando. Argentina, justamente acaba hablando por arriba el centro milimétrico de Ángel y María, el remata abajo, esquinado, imposible, nunca hay fuera de no paro comendi que llega el segundo palo, así remata y así Brero Luna, esta ganó, Argentina no hace. Imperial en los anticipos, en los cierres, en los cruces, en el juego aéreo, defensas fuera del área, marcan ataque y también, por supuesto, coberturas en los últimos metros con un sentido de anticipo impresionante. Porto, Valencia, Atlético Mineiro, Manchester City, Benfica, siempre capitán, siempre líder, siempre referencia. Cada vez que me toque jugar voy a dar el máximo, voy a tratar de rendir y depender la camiseta como la he defendido en estos años. Mérito del grupo, la verdad que hay una motivación increíble, una vibra, como se puede decir, muy positiva, creo que todos estamos preparados para este tipo de competición. Es algo único esto, ¿no? Estamos pasando por un momento muy feliz todo porque, bueno, estamos disfrutando y arrancamos de menor a mayor. No, 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 no. No, 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 no la parte defensiva, hay veces que no se puede jugar, hay veces que se toca su free, pero bueno, creo que es un equipo y trataremos siempre de hacerlo mejor. Leo no se cansa de hacer las cosas en la selección, el club es para mi el mejor jugador de la historia y somos afortunados de tenerlo como compañeros, de disfrutarlo en cada partido, en la concentración, en momentos en donde quedan grabados para siempre. Porque bueno, como argentinos somos así, somos guerreros, tratamos de dar lo mejor para el equipo y bueno, seguiremos de esta forma y nada más, nada más que agregar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!